Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Y arranca señores, se vinieron Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querían y se tenía dorada Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trago de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siguen